hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer las soluciones las soluciones porque son varias sus posibles soluciones este para corregir el error que dice wifi no tiene una configuración ip válida bueno son alrededor de cuatro o cinco posibles soluciones ok vamos con la primera solución en el caso de windows 10 este para les voy a enseñar cómo ejecutar el la pantalla de comandos ok este para ejecutar la pantalla de comandos este vamos acá al icono de inicio en el caso de windows 10 le damos clic derecho y nos va a aparecer una serie de opciones hay una opción que dice administrador o admin entre paréntesis esa es la que vamos a seleccionar cuando yo les diga en el vídeo este que abramos el cmd ya sabemos que esa es la parte que tenemos que abrir bueno en el caso de windows 7 que es lo que tengo yo en este momento en mi computadora vamos a cada inicio en el buscador vamos a colocar la palabra cmd ok y nos va a aparecer una opción como la que estamos viendo acá en este momento le vamos a dar clic derecho y la vamos a ejecutar como administrador siempre tenemos que ejecutarla como administrador luego le vamos a dar si en el windows 10 también nos va a aparecer esta pantalla le damos que sí y nos va a aparecer tanto en windows 7 como en windows 8 o windows 10 este nos va a aparecer esta pantalla negra ok entonces vamos a escribir el siguiente comando cada comando se lo voy a dejar en la descripción del vídeo que el primer comando es ms ms de t punto exce barra espaciadora y menos y de barra espaciadora network y diagnostica web ok diagnosis web va pegado y le vamos a dar enter ok cada comando se lo va a dejar en la descripción del vídeo para que lo busquen y allí lo puedan copiar se puedan fijar de allí bueno este cuando le damos enter nos va a aparecer una pantalla donde vamos a seleccionar el problema para buscar la solución ok es una ventana ok este como las que voy a buscar en este momento ya se los voy a buscar una una ventana como la que estamos viendo en este momento ya se los voy a poner acá está ok y vamos a darle el siguiente y vamos a seleccionar este como les dije el problema que queremos buscar la solución ok otra posible solución es que vayamos a este inicio y colocamos admin la palabra administrador de dispositivos y vamos a seleccionar la primera que diga administrador de dispositivos cuando hayamos abierto el administrador de dispositivos lo que vamos a hacer es buscar la opción quizá adaptadores de red y vamos a buscar la que nos diga este que es la el driver de wifi ok por ejemplo si éste dijera wireles algo así entonces nosotros le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en deshabilitar cuando lo hayamos deshabilitado la vamos a dar de nuevo clic derecho y la volvemos a habilitar y quizá eso corrija nuestro error la tercera posible solución bueno vamos con la tercera posible solución bueno vamos de nuevo al al comando voy a ejecutarlo nuevamente y éste le vamos a dar que si no va a aparecer la pantalla en negro entonces éste voy a darles a ustedes un comando para que liberemos la dirección ip ok del adaptador y renovarla para ver si podemos corregir el error el segundo comando también se lo voy a dejar en la descripción del vídeo que dice ip config para barra espaciadora y escribimos release se le hace ok y le damos enter luego de darle enter este vamos a colocar en la parte de abajo ip config cuando le damos dado enter ip config para espaciadora y escribimos renew ok este tercer comando también te lo dejo en la descripción del vídeo y le vamos a dar enter ok esperamos unos minutos para que se ejecuta el proceso y veremos si esto tan este posiblemente les corrija o les solucione ese error otra posible solución es que vaciemos el caché o el dns de windows como lo hacemos bueno vamos nuevamente buscamos el cmd le damos clic derecho lo ejecutamos como administrador le damos que sí y no aparece nuevamente la pantalla en negro y vamos a escribir este comando lo que dice ip config ok ip config barra espaciadora escribimos plus dns y le damos enter ok si éste posible solución no llega a funcionar pues vamos nuevamente a ejecutar el cmd nuevamente lo ejecutamos con administrador le damos que sí y ahora éste intentamos con un comando ok que se llama next sh barra espaciadora escribimos winzuc barra espaciadora resec y le damos enter bueno amigos al darle enter esperamos un tiempo para ver si solucionar el problema espero que los haya funcionado no olviden suscribirse por favor darle me gusta compartir este vídeo en sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo suscribirse al canal así que me despido de ustedes en la descripción del vídeo les dejaré otro vídeo que quizás le les guste para que los vean vídeos tutoriales para ustedes así que me despido de ustedes hasta luego bye bye un saludo